Soy Fernando Calvo y abrí junto con mis hermanos CrossFit Leyoa hace mes y medio. Nosotros abrimos CrossFit Leyoa con el objetivo de esa sensación que tuve yo en ese Open consiguiendo mi primer ring muscle-up y pensando una cosa que iba a ser incapaz de hacer, conseguirla, pues es lo que queremos transmitir aquí a la gente y conseguir que la gente sienta, que sienta que el CrossFit es para todos. Lo bonito es que poco a poco vas mejorando, vas siendo más fuerte, más ágil, más resistente y todas esas cosas que pensabas que no conseguías hacer, al final consigues hacerlas y te conviertes en una persona más en forma y apuntándote al Open consigues ir un pasito más allá, esforzarte un poquito más y conseguir cosas que de otra manera, igual en el día a día, no consigues. A todo el mundo apuntaos al Open porque lo vais a pasar muy bien y es súper divertido. ¡Gracias!